Horacio Morrone, productor de seguros. ¿Cómo estás Horacio? Bienvenido. Bien, muy bien, gracias. Siempre es un gusto charlar con usted, Horacio. Bueno, me alegro. Todo bien. También es lo mismo, ¿no? No sé el toque. Empezó el 2019 ya hace dos meses, digo, pero por ahí marzo es cuando comienza para muchos. Entonces por ahí es un buen momento ahora entre febrero y marzo para saber cómo viene el tema de los seguros. Cómo está entendido el tema de los seguros, el mercado asegurador en general. Sí, justamente. El mayor movimiento lógicamente se produce a partir de marzo, no creo que para todas las actividades. Bueno, lógicamente el seguro no se corta, sigue. Y las perspectivas, bueno, a pesar de la inflación y a pesar de algún receso que hay en la parte de actividades comerciales, la actividad del seguro ha seguido, ha continuado, sigue increciendo, diremos, la producción, ¿no? ¿Va increciendo? Sí, se ha achicado tal vez el tipo de cobertura, ¿no? Claro. Es decir, principalmente en automotores, en automotores a lo mejor el que tenía todo riesgo, hizo una reducción. En los combinados familiares o integrales, como le llamamos nosotros, es difícil de achicar la cobertura porque indudablemente los valores cada vez son mayores, entonces la gente tiene necesidad de hacer el seguro, de cubrirse bien. Sí, se resiente con los comercios que han cerrado o la gente que se ha quedado sin trabajo. Pero el que lo tiene no lo saca. No lo saca, no. ¿Tiene esa conciencia de decir, me puede pasar algo? Claro, claro, normalmente cada vez se va adquiriendo más conciencia de la necesidad de tener un seguro, ¿no? En automotor es una porque es exigible, pero además de eso porque es un bien que la persona normalmente trata de resguardar, más que cualquier otra cosa, ¿no? Los aumentos han estado, por ahí se puede prestar a confusión que alguna persona puede decir, no, a mí de la última cuota me aumentó el 25 o el 30 o el 40 por ciento. Y otros dicen, no, a mí de la última cuota el 10 por ciento. Pero ocurre que hay compañías que facturan por semestre o por cuatrimestre o por semestre, ¿no? Entonces, lógicamente, al facturar por semestre son las 5 o 6 cuotas que le dan, son iguales, ¿no es cierto? Iguales me refiero en cuanto no tienen aumento durante esos 6 meses. Y al aplicarse el aumento, la compañía toma todos los 6 meses que pasaron. Mientras que el que factura, la compañía que factura mensualmente, mes a mes va aumentando un poco el costo del seguro y no se nota tanto siempre de una cuota a otra, ¿no? Algunos van despacito y otros todos juntos. Efectivamente. Horacio, ¿y qué perspectivas de aumento tenemos para este año en porcentaje? Bueno, personalmente, o en cuanto a las compañías que representamos nosotros, nosotros terminamos de, hace dos días, de remitir un pedido muy especial entre todos los productores de mi zona, de, precisamente, de tratar de no hacer algún aumento, tratar de ser, si hay aumento, que sea el menos posible en cuanto a lo nuestro, porque, bueno, indudablemente la gente lo sufre, los sueldos no aumentan de acuerdo a la inflación que hay, ¿no? El justificativo de la compañía, y es muy cierto, es que los repuestos, la mano de obra también aumenta, pero, fundamentalmente, los repuestos es tremendo el costo que tienen, ¿no? Es decir, un espejo, un espejo de retrovisor, un paragolpe, es enorme, le lleva a un seguro de todo riesgo, un paragolpe es capaz que le lleva el costo del año del seguro, ¿no? Así que trataremos de mantenernos con el mínimo aumento posible, ¿no? Horacio, hoy la mayoría de las personas, bueno, ponen el pago del seguro en débito automático, ¿no? Correcto. ¿Qué pasa cuando te para un inspector o la policía, y vos le mostrás que tenés el débito automático? ¿Qué es lo que tenés que tener para que ese inspector o ese policía fehacientemente corrobore? Hay errores en cuanto a, vamos a decir, a pararte la policía o pararte un inspector de tránsito, ocurre muy frecuentemente en las rutas. La simple tarjetita que viene con el seguro, esa tarjetita plastificada o no, que viene con la tarjeta, eso da, con eso solo sirve y basta y no es necesario tener ningún recibo de pago, sea con débito automático o sea pagándolo de la forma que se pague. ¿Por qué? Porque el seguro obligatorio es lo único exigible para la policía de que tiene que estar el seguro pago. El tercero, contra terceros. Sí, el seguro tercero, el obligatorio es una cifra muy baja que cubre y ese automáticamente tiene que ser al contado. Que la compañía te lo financie es otro problema, pero automáticamente ese seguro es obligatorio y es al contado. El seguro contra tercero, que normalmente se cubre, es muy poca la gente que se ajusta solamente al tener el seguro obligatorio, ese sí se paga en cuotas, pero para la ley la obligatoriedad es solamente que ese seguro esté pago. El recibo. ¿Y qué pasa a aquellos que tienen el recibo o la constancia en el celular? También como todo el celular ya está, con eso está perfectamente cubierto. Hay un desconocimiento a veces en las fuerzas policiales o de tránsito. A mí me ocurrió que una noche me paran, me piden, yo regresando de Buenos Aires, en la ruta, me paran, me piden la documentación. Yo, por lógica, como conozco un poquito de eso, llevo siempre la parte del recibo de pago del seguro. Bueno, así que estaba todo correcto, pero entonces me pongo a explicarle a la señorita que me estaba pidiendo la documentación este tema. Digo, mire, el recibo no es exigible, no lo pueden exigir porque automáticamente al tener la tarjeta del seguro obligatorio ya está pago. ¿Pero qué pasa si tiene la tarjeta del seguro y no lo tiene al día? Y a vos te chocan y vos mirás la tarjeta, sí, tiene seguro, te dice el policía, después te chocaron. Eso es otra cosa, una cosa es la cobertura del seguro, ¿no es cierto? Y otra cosa es lo exigible para los inspectores de tránsito, ya sea policía o sea inspectores de tránsito. Los inspectores de tránsito también en la tarjeta verde no pueden exigir más nada que eso, no es necesario el recibo. En la tarjeta del seguro obligatorio es pago contado, aunque la compañía te lo financia, es un problema entre el asegurado y la compañía, no para la ley. Eso cubre muy poquito, la verdad es muy poquito, es irrisorio lo que cubre, pero bueno, es lo que marcó la ley. El seguro, cualquier otro tipo de seguro, si está en pago y está sin cobertura. Si te choca una persona que tiene seguro en pago, seguramente no te va a pagar, la compañía no te lo va a reconocer, no te va a reconocer los daños. Lo tiene que reconocer el dueño del vehículo. Ahí es otro problema si tiene capacidad económica para pagarlo o no. Pero el policía mira y dice, no, tiene seguro. Ah, por eso, claro, para la policía también, porque eso cubre fundamentalmente, el seguro obligatorio cubre fundamentalmente los daños a personas, las lesiones, muertes, efectivamente. Correcto. O sea que es diferente, ¿no? ¿Se entiende la diferencia? A ver, sí, si no lo explico. No, no, creo que está claro. Por un lado es la responsabilidad civil que es el seguro obligatorio. El seguro obligatorio, ahora no recuerdo con toda sinceridad el monto que cubre. Y ahora será 300.000 pesos, pero debe haber cambiado. Sí, sí, empezó con 30.000 y eso. O sea, esa persona chocó, si mata a alguien, sí le cubre el seguro. Cubre hasta el monto que tiene, ¿no? Hasta el seguro obligatorio. Hasta el monto de seguro, la obligación del seguro obligatorio. Pero si te chocaron y no lo tiene pago al día, no te cubre. Vamos a suponer, vamos a hacer una suposición, aún por lesiones. Que seguro obligatorio, que lamento no recordar de cuánto está actualizado, ¿no? Pero si no lo tiene pago al día. Pero vamos a suponer que cubre 200.000. Y hay 4 fallecidos o 4 lesionados que quedan discapacitados, que a lo mejor sale 3, 4 millones de pesos, eso no está cubierto, no alcanza a cubrir. ¿Y el choque te lo cubre? Y el choque no te lo cubre, te lo cubre el seguro de terceros, el seguro de responsabilidad civil por láneas a personas o lesiones y a cosas, ¿no? Eso es lo que te cubre. Y eso sí tiene que estar pago, si no, no te cubre. Correcto. Eso es lo que... La diferencia entre lo que es andar con el sistema básico, básico, o bueno, tener algo... Normalmente la gente, nadie aconseja hacer el seguro obligatorio. Solamente. Nosotros no lo hacemos porque probablemente es hacer de cuenta que no tiene seguro. El más bajo es el obligatorio más terceros. O sea que si a vos te choca uno que tiene el contraterceros o no. Claro, si tiene el seguro de responsabilidad civil a terceros, ¿no es cierto?, y el seguro obligatorio incluido, vos tenés cubierto todo hasta los montos máximos que hay, ¿no es cierto? Eso está cubierto. Pero si el choque hay, esté pago. Siempre que esté pago, ¿no? Sí, sí, si no queda ahí nomás. Perdón, creo que eso en algún momento, dado la ley, tendría que modificarse a mi modesto entender, porque es lo que estamos comentando ahora, los valores no cubren la realidad, ¿no es cierto?, del obligatorio, ¿no? Claro. Entonces, si te paran solamente con esa tarjeta, no solucionamos el problema. Claro. Seguimos en el próximo bloque. Yo quiero dejarle también para el próximo bloque, a ver, ¿cuánta gente todavía hoy, no, no el número exacto, anda sin seguro? Uf. ¿Cuánta gente anda sin seguro? Porque aunque ellos saben quiénes son los que se aseguran, Horacio sabe muy bien también, bueno, qué porcentaje... Sí, 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 realmente sí. Y porque mirás el parque automotor, ve. No, debe haber por lo menos un 40%. ¿40% sin cobertura? Hay gente sin seguro, sí, sí, sí. ¿Sabés qué pasa? Lamentablemente hay mucha gente que no puede mantener el seguro, y también muchísimas unidades, muchísimos vehículos fuera de normas, vehículos viejos, que realmente eso no pueden tener el seguro, lo pueden mantener, y hay compañías que tampoco se lo cubren, ¿no? Pero entonces que no circulen porque realmente... Claro, claro, es un tema bastante... Es una irresponsabilidad. Dos cosas, porque justamente el que menos tiene y lamentablemente un día lesiona de gravedad a alguien, y pobre, por más buena voluntad que tiene, no le puede prestar la atención a otra persona, que a lo mejor está en la misma situación económica que él. Está Horacio Morrone con nosotros, después le voy a preguntar también porque en la calle, en la calle y bueno, ya es Vox Populi, parece que hay alguien de apellido Morrone, que no se dedica al seguro sino a otra actividad, que parece que ha dejado unas cuantas deudas, pero... Y que lo confunden con él, yo ayer tuve que aclarar a unas personas... Me decían, ¿vas a llevar a cantar? Usted no es, ¿no? No, 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 después hablamos. En el próximo bloque, en el próximo bloque. Bueno. Bien, mensajes que van llegando al WhatsApp de todo. Dice, un saludo para un gracio, excelente persona. Fue mi primer patrón en la previsión. Dice, abrazos, Guillermo Zambrino. Gran músico. Guillermo Zambrino. Bueno, más mensajes. Músico. Eh, debe ser el músico, efectivamente. El músico, es el gran músico, sí. La ley nacional 14.449 de tránsito en el artículo 43, inciso C, dice que con la sola presentación del comprobante de cobertura es suficiente prueba de existencia del seguro. Bueno, lo que decía Horacio Morrone, con él estamos charlando. Bien, y vamos a aclarar esto que decíamos en el bloque anterior, que, bueno, circula, digamos que no sos único con este apellido. Sí con el nombre, porque Horacio Morrone hay uno solo. Claro. Creo que sí. Por lo menos acá en Tandil. Aclaramos dos cosas. La primera, que por ejemplo no tengo nada que ver con Máximo Morrone, que era modelo, que tiene una hija, la señora de él se separó, se juntó con Alpachino, y la hija de él está juntada con DiCaprio, pero yo tampoco se tengo nada que ver, ¿no? No me involucre, que ya tuve problemas. No, y nunca, a ver, la persona a la cual, bueno, leíamos también en el diario que ha tenido inconvenientes y deudas, aparentemente se dedica al tema del rubro consorcio, usted no tiene nada que ver con el consorcio. No, no tengo nada que ver. La única actividad, bueno, no, vamos a aclararnos. No, es cantante. Claro, también canto. El fuerte de mi actividad es la de los seguros que hago desde los 15 años, así que, bueno, es lo único que hago, no tengo ninguna administración de consorcio ni nada por el estilo. Es más, del edificio que tenemos, nosotros no tenemos administración de consorcio porque estamos en un, aprovecho para decirlo, ¿qué pasó? Federación Patronal está tratando de que yo me quede con la totalidad del edificio. El edificio 50% era mío y el 50% es Federación Patronal. Federación Patronal está poniendo toda su voluntad para que yo me quede con el total del edificio y ahí evitaría un consorcio, así que tenía otro problema menos. Claro. Claro, ahí vino la confusión. Yo creo que por estar en el edificio, la gente pensó que esta persona que está con algunos problemas, eras vos. Claro. Y vamos a aclarar que no. Sí, yo espero que solucionen sus problemas, pero bueno, yo no tengo nada, aclaro personalmente que no tengo nada que ver con eso, porque justamente el problema de uno es que nosotros, en el caso de los seguros, vendemos un papel y si no somos confiables, ese papel... Tu credibilidad es tu carta de presentación que has cuidado a lo largo de toda tu vida. Si bien, bueno, la mayoría de la gente me conoce, sabe cómo actúo, cómo... Sí, pero ayer tuve que discutir por vos, Horacio. Pero aparte, es cierto, lo que vos dijiste hace un rato, varias personas allegadas a nosotros nos han preguntado, inclusive a empleados míos, le han preguntado, che, está con algún problema Horacio, y bueno, gracias a Dios no lo tengo. Mejor así. Los que tienen problemas son los que andan sin seguro, y Horacio nos decía en el bloque anterior que hay un 40% aproximadamente de vehículos que andan en la calle sin seguro, es un número muy importante. Muy importante, muy importante. Debe ser también el promedio en el orden nacional, seguramente, ¿no? Pero sí... Y es un problema muy serio, muy grave, realmente. En esto, a ver, yo me pongo en algo un poco tajante, porque todos dicen, y bueno, pero no les alcanza la plata, no sé qué, pero seguramente el que anda en un auto sin seguro va con un celular y paga todos los meses, eso no falta. Sí, seguro que sí. Entonces, es una cuestión de dar prioridad y de cumplir con las leyes, no solo para uno, sino para el otro. Claro, fundamentalmente eso, ¿no? Porque, vamos a poner, el que menos tiene menos posibilidades después de reparar en forma personal, si no puede pagar un seguro no tiene posibilidad de reparar un daño a una persona, a unas lesiones, una muerte, o gente que queda incapacitada o discapacitada para toda su vida y que a lo mejor tampoco está en situación económica de solucionar su problema. Entonces, creo que hay que pensar muy seriamente en eso. Por el otro lado, también hay gente que está en condiciones económicas y no tiene seguro. Ah, sí, también eso. Es por una cuestión de capricho, qué sé yo, me parece que debe ser así, ¿no? A lo mejor le habrá pasado algo, no lo habrán atendido, no lo sé. Pero sé que tampoco es una gran cantidad. Pero hoy a la mañana hablábamos con un par de amigos justamente de gente conocida que está sin el seguro, que no, yo no voy a hacer el seguro. Y andan en la calle. Y andan en la calle. Horacio, estamos con Horacio Morrón, el productor de seguros. Obviamente, por el tema de la obligatoriedad, la mayor cantidad de seguros será del seguro automotor. Seguro. Ahora, ¿qué le sigue? ¿El combinado familiar o hay algún otro? El combinado familiar, después los seguros de campo, indudablemente la RT que es obligatoria también, la tienen las empresas, ¿no es cierto? Así que eso es muy importante. Pero, es decir, la RT, el combinado familiar o los integrales de comercio, está creciendo en forma importante los seguros de responsabilidad civil de todo tipo, es decir, desde las fumigaciones, desde cualquier cosa que pueda pasarle tanto a un comercio como a una persona en particular, ¿no es cierto? Hasta de animales, ¿no es cierto? Del gato, del perro, se están incluyendo los seguros. Ahora, te consulto. Se vuelve el perro y está incluida. Claro. Cuando alguien alquila una propiedad, ¿quién paga el seguro? El dueño o el inquilino. Los contratos de alquileres te exigen, vamos a decir, una negociación entre el propietario, o que le puede exigir, alquila, que le traiga la policía de seguro, o automáticamente lo tiene el propietario, lo paga él o se lo descobrará o lo dará por hecho dentro del costo de él. Lo que ya es sotativo es el interior, el mobiliario, vamos a decir. Salvo que el mobiliario sea del que alquila, ¿no? Entonces ahí le exige el seguro de la propiedad y de los muebles. Pensando por ahí en algún incendio, en alguna cosa así. Claro, claro, correcto. Pero eso ya es una negociación, vamos a decir, ¿no? Claro, bien. ¿Multirriesgo? Se hace multirriesgo. Y ahí va a haber diferentes opiniones dentro de los productores y dentro de las compañías seguros. Seguro. Personalmente, yo no le encuentro que sea el ideal el seguro multirriesgo que existe. A ver. A mi criterio. Es largo de explicar, pero no cubre todas las necesidades que tendría, o las pérdidas que podría llegar a tener el chacarero, diríamos así. Sería tan multirriesgo. Normalmente, cuando uno sale a vender un seguro, depende de cómo se quiere vender, dice todas las facetas buenas del multirriesgo. Dice, no, pero te cubres aislada, sequía, inundación, bueno, un montón de cosas, ¿no? Granizo. Pero tiene muchas facetas como para que esté cubierto todo. Letra chica. Sí, hay gente que se lo explica bien y hay gente que por ahí toma ese seguro porque le va de acuerdo a lo que ellos piensan, ¿no? Pero el seguro que más se hace, el más tradicional, es el de granizo, que ya ahora automáticamente se lleva un porcentaje de cobertura de incendio, por incendio dentro del mismo pan en el granizo. Y después con el adicional de heladas, el adicional de viento, bueno, ese par de adicionales. Te quería preguntar, Horacio, hemos escuchado que no sé si es verdad o supongo que sí, viste que se habla, no sé, el futbolista aseguró sus piernas, una vedette aseguró su cola. ¿Qué va a asegurar usted? No, no, yo no tengo nada. Ah, bueno, pero ¿cómo no? ¿Qué puedo asegurar yo? ¿Te han preguntado eso? Mirá, los seguros estos desde hace muchísimos años, lo que pasa es que no los incorporan todas las compañías, pero se aseguraban los seleccionados de fútbol, los equipos de fútbol. Ah, los equipos, ah, mirá, no estoy tan agarrada. Sí, se aseguraban. Yo me acuerdo que teníamos una compañía que hace muchísimos años que no existe más, en el mundo se llamaba, por eso la puedo nombrar, que era muy especialista en seguros de ganado, era especialista en seguros de reproductores sovinos, equinos, caballos de polo, lo que es, o de quitación o de salto, y aseguraba, se ocupaba mucho a la parte deportiva, aseguraba mucho a los jugadores. Se aseguran, se aseguran por medio de accidentes personales, se cubren las lesiones, ¿no es cierto? Nosotros estamos cubriendo, las ligas de fútbol están cubiertas, normalmente con una compañía u otra, hacen un seguro. No es un seguro completísimo, la verdad es esa, porque es un seguro con limitaciones, con límites, y en el caso de los clubes no están por ahí en condiciones de asegurarlos. Pero sí, sí, sí. Pero sí, está la posibilidad de cubrirlo. ¿Y alguna otra cosa rara? Claro, algo loco. Y seguros raros. Y claro, ahora están pidiendo muchísimos seguros, justamente lo que mencioné recién, de responsabilidad civil, no es cierto, daños ecológicos, pero todavía... ¿No es algún bicharraco raro que tenga? Está del todo desarrollado, seguro ecológico, no existe, está dentro de la gama de seguros, pero por lo menos nosotros dentro de las compañías que tenemos y de las que conocemos, no lo tienen bien desarrollado. Más clásico, o va lo más clásico. Y lamentablemente sí, porque tampoco lo piden tanto, pero realmente va a llegar un momento que tendrá que ser también una moneda corriente en la cobertura del seguro. ¿Sigue Federación Patronal arriba en el ranking de aseguradoras? Sigue, gracias a Dios, arriba en la parte de producción y en la parte económica, que es fundamental. Sí, sí, claro, el respaldo. Para los que trabajamos en seguro es fundamental saber el respaldo de la compañía. Vamos a seguir charlando en el próximo bloque de seguros con Horacio Morón, y ya que está, charlaremos un poquito de tango también. Ah, por eso me guiaba yo ayer. Me decían, ¿lo vas a llevar a cantar? No, le digo, no es ese que vos decís. Ya hablamos con Horacio también de tango, y por qué no más, por ahí si surge alguna pregunta, porque había algunas preguntas por acá por el tema seguros, así que por ahí alguna otra pregunta le hacemos. Seguimos con Horacio Morón, y bueno, ya que lo tenemos acá, tenemos que hablar un poquito de tango también. Porque él no para, aparte yo creo que el viaje a Paraguay te enloqueció así para bien. Sí, sí, creo que sí. Está proyectado con nosotros. Seguimos estando en pleno contacto con la gente de Paraguay, nos escriben todos los días, todos los días nos mandan algún mensaje de cosas que están haciendo. Totti Merigoni sigue haciendo muchas cosas de allá musicales. El otro día festejó los Días de los Enamorados con un baile importante. Muy bien, así que muy, muy bien. Muy bien, pero ahora lo tenemos acá. ¿Cuándo y dónde? Que yo me voy a mantener al mar. Lo tiene. Vamos a estar en uno de los mejores lugares que hay. Vamos. Vamos a quedar bien. Vamos. Pero digo la verdad. Que tiene el seguro Horacio Morón, ya te lo digo. Así que ¿cuándo? Y Chapó Multispacio. Bien, ¿cuándo? Porque jueves 14 de marzo. El jueves 14 de marzo viene ahí en Chapó, ¿no es cierto? Un gran cantante que ya ha estado otras veces, en Tandil ha estado varias veces. Y bueno, lo trae el señor Villarreal, lo ha contratado, lo trae. Es Abel Córdoba. Es Abel Córdoba, una artista grande. Contá un poquito porque hay gente que por ahí no sabe. Ha sido un cantor de Osvaldo Puliese durante muchísimos años, tiene muchísimas grabaciones y para mi gusto uno de los mejores cantores. Para mi gusto. En la música vieron cómo es. Y bueno, y ahí Villarreal ha tenido la movilidad de convocarnos como la vez anterior que estuvo. Aguito Zampatti, un baluarte, una institución tanguera en Tandil. ¿No es cierto? A Romina de Lucía, que también canta excelente, es una cantante excelente. Y bueno, de relleno voy yo. Y bueno, y lógicamente con dos grandes músicos, dos grandes músicos de Tandil, con una trayectoria increíble y que han estado en distintos, inclusive en otros países, ¿no? Como Alemania, Uruguay, Japón. Bueno, en el caso del maestro Norberto Mati con el bandoneón y Argentino Urrutia, el legendario Argentino Urrutia con famosa guitarra. Así que nos van a acompañar ellos dos, a Belcordoba y a nosotros. Muy bien. Así que el jueves 14 de marzo en Japón, multispacio, el grande, porque se va a llenar. Se va a llenar. Se va a llenar. Cena show vamos a hacer, completito. Claro, es con cena, efectivamente. Usted tiene tiempo, Claudio, para ir practicando, porque por ahí bailamos. No hay problema. Va a ir practicando con el tenedor, él, por las dudas. Sí, yo, si quiere practicamos el baile, pero después es que mea a mí con... Con la cena. Exactamente, exactamente. Muy bien, muy bien. Bueno, Horacio, gracias, como siempre. Cada vez que lo molestamos, siempre está presente. No, todo lo contrario. Gracias a ustedes. Gracias, de alguna forma, por poder un poco aclarar alguna situación. Bueno, también. Indudablemente, que yo siempre digo en mi oficina y a mi hija, fundamentalmente, que está ahí, que nosotros tenemos un nombre que es lo único que tenemos que cuidar, ¿no? Sin duda. Porque la gente asegurada con nosotros puede dejar sus polis, puede dejar sus seguros por el costo, por una oferta mejor, pero no por una mala atención o por no cumplir nuestras obligaciones. Totalmente. Sin duda. Gracias, Horacio. Un placer con vosotros. No, gracias a ustedes, muy amable. Horacio Morrone, charlando con nosotros.